¡Miaaaaaa! Valedor del sabor En el barrio me dicen el gato porque siempre ando feliz Y en las noches bailando ando y buscando un desliz Las mujeres me dicen el gato porque siempre ando feliz Y bailando por los tejados yo las hago muy feliz Y en las noches bailando y buscando un desliz Y en las noches bailando y buscando un desliz En el barrio me dicen el gato porque siempre ando feliz Y en las noches bailando ando y buscando un desliz Las mujeres me dicen el gato porque siempre ando feliz Y bailando por los tejados yo las hago muy feliz Y en las noches bailando y buscando un desliz Y en las noches bailando y buscando un desliz